Música Amigos como están, por fin después de una muy larga y agónica espera Acabo de recibir los productos que pedí en Nutzak Nutzak es esta empresa gringa Que hace estos productos con características como militares Porque agrega en el sistema Mowley Que es un sistema militar para agregar muchos accesorios Lo agrega a sus productos ¿Qué pedimos? Pedimos la TechSack de 13 pulgadas Pedimos el Double Admin Que se puede poner adentro también Y pedimos el Laptop Sleep Que es para tu laptop, para tu tablet Me llama la atención que el de la tablet Que no tiene un sistema de acolchado Yo creo que esto cuesta 95 dólares Yo pensé que vendría un poquito más protegida De menos abajo Por si acaso recibes algún golpe Pero no, como puedes ver No tiene absolutamente nada Únicamente es La Una que no sabía yo Que tiene este velcro De doble cara Es para guardarla Ahorita lo vamos a revisar más a fondo El Double Admin ¿Por qué se llama Double Admin? Porque ellos tienen otro Que es el ¿Qué es el cómo se llama? El Admin normal Que es la mitad Me explico Entonces Bueno Este es un sistema de administración Para todas estas cosas Te viene con una calcomanía Que dice NutZack Igual Y bueno Tiene Son gemelas Me explico Lo mismo que hay aquí Lo tenemos del otro lado Que tenemos dos bolsas Dos bolsas Y el sistema del mismo tamaño del Mowgli Pero este es elástico Entonces Ahorita vamos a ir Y el sistema Mowgli Afuera Con este sistema Que es con lo que tú puedes Ponerlo dentro de la mochila Ahorita lo vamos a revisar Eso mismo Trae El Laptop Sleep Para que lo pudiéramos poner En la pared de acá Pero vamos A lo más importante De todo De lo que pedimos Que es el TechSack Me encanta la sensación De la lona Encerada Mejor conocida Como Wax Canvas Que se siente Un material premium Completamente Una de las Cualidades que tiene Esta empresa Es que todo Lo cosen a mano Puedes ver La calidad Del cosido Es suprema La piel Tiene hasta un olor Bastante instintivo Aquí Cuando abres aquí El broche Sientes inmediatamente Dos imanes De súper buena fuerza Se siente aquí Y se escucha ¿Me explico? Yo creo que es la manera En que la voy a estar utilizando ¿Sabes? Con los puros imanes Para no estar quitando Esta parte Me encanta la sensación Entonces tiene tres compartimentos Que es el compartimento trasero Que tiene una línea De móvil igual Tiene las dos Agarraderas Para La ¿Cómo se llama? Para tu sujetador de hombro Y una bolsa profunda Que no tiene ningún tipo de De agarradera aquí ¿Ok? No tiene nada para cerrar Es completamente abierto La bolsa Abrimos la bolsa principal Y tenemos un cierre aquí Bastante profundo En donde se ven Y se sienten los imanes Que están aquí colocados Y bueno Tenemos una bolsa profunda Completamente Sin ningún tipo de Compartimiento O administración extra No tiene nada más ¿Qué tenemos adentro? En el principal Aquí es donde viene La joya La corona Tenemos este sistema MOLI Que es donde nosotros Podríamos poner Y dejar De manera fija Yo no lo voy a tener Porque me gusta Tener la habilidad De poder sacar tus cosas Y dejar tu maleta O de poder sacar El double admin Y tenerlo suelto ¿Vale? Aquí está la agarradera Ahorita la vamos a revisar Se ve bastante Mucho más Este Amplia De lo que se ve Se ve pequeña Pero no lo es nada Ahorita lo vamos a ver Tenemos otra estampa También aquí De Nutsac Me encantan Porque son Parece que son De las que brillan En la oscuridad Vamos a revisarlo al rato Y me encanta Tiene solamente una bolsa aquí Profunda Otra de este lado Y es Todo Vamos a revisarlas Vamos a llenarlas Con todas mis cosas Y vamos a ver Qué tanto le cabe Y cómo se ve Y cómo Se ve ya Lleno ¿Vale? Vamos a quitarle Este Para que revisemos El asa Bastante acolchada Con una fibra Antitranspirante Se puede ver Se puede ver En el cocido Lo pueden ver Se ve bastante Manual Si lo quieren llamar así Con una lona Bastante rígida De grado militar Y estas Y estas También bastante 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 sólidas ¿Me explico? Entonces Vamos a revisarla Vamos a A llenarla Y Vamos a seguir Con este video Bueno listo Ya la tenemos llena Ya Cambié Mis cosas De la alpaca A esta Que es la que voy a estar Utilizando En los próximos días Después sí que llevo Unos 3 4 días Utilizándole Y las sensaciones De la tela Me encanta Porque cada día Se va sintiendo Un poquito más suave Y eso es bueno Porque estaba demasiado rígida No es malo Pero bueno Nunca a nadie le gusta Pasa lo mismo Me pasaba lo mismo Con las mochilas Las Go Rock La Go Rock GR1 Y la GR2 Que es demasiado dura Es No No sé si pueda Pero con el tiempo Se van suavizando Y con el tiempo Va cambiando Esa sensación El asa Me encanta El asa Porque es Completamente rígida Si se fijan No me pasa lo que me pasaba Con la alpaca Que Se deforma Al momento que la levantas Se queda perfectamente En la forma original Y lo cual es buenísimo Y bueno Vamos a empezar Por la bolsa Trasera Aquí únicamente Tengo Un carabiner Con Donde puedo guardar De manera segura Mi AirTag Sin que me lo roben O que lo puedan quitar Esto tiene clave Y bueno Obviamente Si lo cortan Bueno No va a pasar nada Pero bueno Es un poquito más seguro Tenerlo ahí Cargo un CVB Element Que es Mi cuchillo de uso diario Mi cuchillo que uso Para abrir paquetes Y que utilizo Para tenerlo a la mano Ese lo tengo Siempre Conmigo Cerca Por si necesito Algo Tengo una llave De batería Soy baterista Y tengo Mi USB Y un adaptador Este siempre Es ahorita Que todo Se está haciendo Con USB-C Es un muy buen adaptador Lo tengo aquí Puesto Para que no se me pierda Y para que siempre Este a la mano Este que están viendo aquí Me encanta Es de titanio La verdad es que Creo que lo compré Por error Porque es Mucho más caro De lo que hubiera pagado Por una pieza Que me costó Como 20 dólares Y es solamente Un clip Para poner llaves Bastante práctico Bastante bueno Porque sirve perfecto Para ponerlo En el sistema Mouly Y del otro lado Tengo todas mis llaves Que utilizo De mi oficina De mi casa Las tengo ahí a la mano Para poderlo En este pequeño Llavero Mouly Ahí lo tengo Entonces En la parte trasera Como les dije En el pasado Como les dije Cuando la abrimos Mucha gente ignora Esta bolsa Y es demasiado buena Tiene demasiado utilidad Porque está muy a la mano Aquí abajo al fondo Tengo mis tarjetas De presentación Entonces Esto es lo que Tengo en esta bolsa trasera A mi me funciona Muy bien Tenerla Utilizarla Para cosas que necesito A la mano Ya ustedes Dirán Como la utilizan Cuando la abrimos Otra vez Esta sensación Buenísima De los imanes Le dije La mayoría de la gente No lo cierra No necesitas utilizar Este seguro No necesitas usarlo Entonces Está perfecto Tenerlo así Yo lo tengo abierta Y los imanes Hacen su trabajo Ok ¿Qué tenemos En esta bolsa frontal? En esta bolsa frontal Que es mucho más amplia Mucho más Acuérdense De lo que les digo De Lo que se ve No se ve No es como otras bolsas Por ejemplo Que me pasaba Con la GR1 Go Rock La bolsa frontal No puedes ni meter la mano Me explico Esta si tiene La profundidad Necesaria Y la dimensión Necesaria Para que pueda abrir Si te fijas Se ve perfectamente Lo que Que tengo aquí Nada más mis lentes Y un punto de venta Que lo utilizo Con algunos clientes Entonces Es lo que tengo aquí Ya pasando A la principal Me encanta El sistema de administración Que tiene esta mochila Es impresionante Vamos a empezar Y quiero platicarles Antes que nada De El Nudzack Slip De Laptop Slip La cual Creo que es La primera El producto Del cual Me causa decepción De la marca Nudzack Porque No es lo que esperaba Simplemente Por varias razones Una No tiene Como pueden ver Ningún sistema De acolchado Me explico O sea No tiene Hasta cierto punto No tiene caso No está suspendida No tenemos Ninguna protección extra Solamente es una tela Y número dos Tiene este velcro Que sinceramente Le veo poco sentido Porque ninguna Esto es de 13 pulgadas Y ninguna computadora Mide menos que esto Entonces Me preocupa más Que esto Raye mi computadora Que a que la proteja Entonces Creo Que va a ser El único producto Que lo voy a utilizar Creo Que me estorba Un poquito Porque se vuelve Un poquito más Ancho todo Y me cuesta Un poquito más Trabajo cerrarla Cuando está con esto Que cuando no Entonces Es la única De todo lo que he tenido En Nudzack Que tengo varios Varios productos Que les voy a ir Demostrando poco a poco Es lo único Que no me gusta Además De que estas Tiras Mowley A diferencia De todos los demás Productos No se pueden remover Siempre las tienes aquí Entonces Te fijas Están fijas Y bueno Este es el único Producto que no me ha gustado Creo Yo Que con ese Bajo nivel de protección Prefiero traer Algo menos estorboso Y traer directamente Mi Traer directamente Mi iPad Así Con mucho cuidado Tenerlo Y listo Entonces que cargamos aquí Cargo Mi iPad 13 Pro Como la pueden ver Acá la tenemos Lo vamos a poner a un lado Y ahora sí Vamos a poner ahorita De lado El Double Admin Ahorita les enseño Solo quiero enseñarles Que es lo que tengo aquí Ahorita se cayó Mandé a imprimir En la impresora láser Este Adaptador Para mis Airpods Pro Me encanta El sistema Mowley Lo único que hago Es lo quito Y el Mowley Y el Mowley Se queda ahí pegado Entonces Me gusta Me gusta Tener esta opción De poderlos quitar rápido Está buenísimo ¿Vale? Si te fijas Tiene este Les voy a dejar Enlace Para los que los quieren Descargar y imprimirlo Está muy bueno Entonces Aquí se pone Y ya se queda fijo ¿Vale? Está al revés Ahí está De este lado Que tengo Tengo mi sipo Siempre es bueno Tener a la mano Un encendedor No fumo Pero siempre A una Prende unas velas Para una fogata Lo que tú quieras Tenemos Las llaves de mi oficina Que las tengo En el sistema De llavero Una pluma Lamy Tengo dos plumas De este lado Solamente tengo Mi Apple Pencil Pro Un marcador Que siempre se requiere Un Sharpie Y de este lado Tengo unos pequeños Desarmadores Que me regalaron En una expo Pero me encantan Porque son Mini desarmadores Muy bueno Tenerlos a la mano Los utilizo muchísimo Entonces Siempre los tengo aquí De este lado Tengo esta lamparita All light Que me sirve para dos cosas Una lámpara que tiene Bastante buena potencia Tiene tres potencias Una No la voy a poner Porque Si te fijas Tiene Ahí la Dejamos la más baja Más alta Sube Tiene muy buena potencia Y tiene un color rojo También Que podríamos tener ahí Ahí está en rojo Que es como en emergencia Está muy bien Por si necesitas Una pequeña lámpara Tiene un clip Que es con el que yo La pongo en el móvil Pero también me sirve Por ejemplo Cuando llego en la noche Y no sé Mi hija está dormida Simplemente Está aquí Prendo la lámpara Y me ayuda a iluminar Dentro de la De la mochila Para que Pueda encontrar Algo que necesito Entonces No pesa nada Es una lámpara económica De la marca All light Y Le puede servir a varias De este lado Que tengo Tengo siempre conmigo Una pequeña Bolsa De medicinas No de medicinas Si Médicos Se los voy a enseñar Que tengo Tengo una cinta Transport Tengo Algunas Toallitas De alcohol Por si te cortas Y tengo Curitas Es lo que tengo Y de este lado Tengo los medicamentos Que uso frecuentemente Que ya sabes Necesito Estomacales Para el dolor de cabeza Calcio Aunque yo tomo Por una condición Que tengo Pero bueno Estos son los medicamentos Que utilizo Y lo puedo Poner o cargar Lo que necesite Aquí Y cabe perfectamente En esta bolsa Como se fijan El tamaño Es ideal Y de este lado Mi pequeño Blob de notas Que tengo conmigo Siempre Por si necesito Tomar algunas notas Siempre está A la mano Y es un tamaño Perfecto No necesito Algo más grande Entonces Esto es lo que cargo Regularmente Y del otro lado Tenemos el Double Admin Que este si Ha sido como Mi consentido El tamaño Es perfecto Como les expliqué En el video pasado No lo No lo No lo pongo De hecho Le quité hasta El sistema móvil Y no lo amarro A la mochila Porque No lo necesito Prefiero tener La habilidad De poderlo sacar Y llevarme El otro lado O hacer lo que necesite Con ella Me encanta tener Esa posibilidad Lo mismo Con el laptop slip No me gusta Tenerlo amarrado En ninguna mochila Que he tenido Ni en la year one Year two Nada que tenga Este Mowley Lo hago Porque me gusta Tener la facultad De una De poder acomodarla Como yo quiera Y dos De poderlo sacar Y mover Y mover De ahí Cuando yo lo necesite ¿Qué tengo aquí? Trabajo con arquitectos Siempre tengo Una cinta métrica Conmigo Esta Batería Anker Que ya se las enseñé En otros videos Muy buena Les dejo el link También si la necesitan Lo cool de esto Es que Una Ya trae el cable USB Integrado Y dos Carga a 30 watts Lo cual es Muy rápido O sea Muy rápido Y tres Que tiene una pantalla Que te indica Una pantalla digital Donde nos indica Cuanto le queda Excelente La mejor material Que he tenido La verdad Como pueden ver Soy fanático De la marca Anker Ahorita les voy a enseñar De este lado Tengo dos cables USB-C también Porque todos Mis dispositivos Ahora son USB-C Entonces no necesito Otro tipo de cable Esto lo sirve A quitar De este lado Tengo un pequeño Cortabuñas Siempre se requieren Me encanta este Es increíble el tamaño Y dos Un pequeño estapador Con un Un pequeño estapador O sea Siempre la mano Lo tenía como un llavero Y lo dejé puesto aquí Para que Queda colgando Y lo tengo aquí en medio De este lado Tengo un adaptador Por si necesito Si estoy en el iPad Y necesito poner alguna memoria Por eso lo tengo Aquí conmigo Este que es el Anker De 65 watts Es de los mejores cargadores Que he tenido Me encanta Es pequeño Compacto Y poderoso Tienes para dos USB-C Y un USB normal Entonces Esto es lo que necesito Este Este con los dos cables Que tengo Es todo lo que requiero Y este lado Tengo unos pequeños Cubiertos Es una tarjetita Entonces Si necesitas unos cubiertos Únicamente Sacas No son lo más cómodo Pero te van a sacar Son mucho mejor Y más cómodos Que tener unos de plástico O que no tener Muchas veces Ya con estas políticas De no contaminar No te mandan cubiertos Entonces Muy a la mano Esta tarjetita Como pueden ver No estorba nada Y de este lado Tengo todo lo que Tiene que ver Con Mi Como se llama Mi Letterman Mi Esta es la Que estoy utilizando ahorita Que es la Letterman Arc Nuevo modelo Que me encanta Ya les expliqué Por qué Porque esta si tiene Un bit driver Con este si podemos Tener Un desarmador Entonces Que es realmente Por lo que lo traigo Me explico por el desarmador Y obviamente Por las pinzas Entonces Excelente Y también Una excelente navaja Muy buena Los que tengan Navajas Letterman Siempre tengan mucho cuidado Porque son verdaderamente Filosas Entonces Eso es lo que tengo aquí De este lado En el Al lado Al costado Tengo Un afilador Excelente Muy buen tamaño Sirve muy bien Entonces Y también tiene para Por si necesitas afilar Algo Algo dentado Un cuchillo de pan Podría ser Puedes afilarlo Sin ningún problema De este lado Tengo La pequeña matraca El ratchet De Letterman Que funciona Ya Ahora si lo puedo utilizar Con esto Y de este lado Tengo todos mis Las puntas Las puntas Letterman Para poder Utilizarlas Con mi navaja Entonces Es una Excelente forma De tenerlo Siempre Desde que lo vi No se si a ustedes Les pasa cuando van A comprar un producto Están pensando Como lo van a utilizar Como lo van a acomodar Ya me pasa muchísimo Yo ya tenía pensado Desde que lo compre Que esta era la manera En que iba a utilizar Un panel completo Para todo lo que tiene Que ver con mi Letterman Y bueno Así ha sido Así lo he utilizado Entonces Esto es lo que tengo yo En mi Double Admin Lo que cargo en un día Por supuesto Que no utilizas Todo en un día Yo no lo utilizo Todo en un día Ustedes tampoco lo harán Pero siempre Deben tenerlo a la mano Por si se requiere Vale Entonces Esta es la manera En que yo utilizo El Double Admin Voy a cerrar aquí Y cabe perfectamente En medio Aquí Entonces Que es lo que yo No sé si a ustedes Les pase O no son tan Tan clavados Como yo En este tema Pero siempre que tengo uno No hay mochila perfecta No la hay Pero Si tuviera que cambiarle O agregarle Algunas cosas Que son muy pocas A esta mochila Que sería Número uno Por mi conveniencia Por mi Estilo de vida Por lo que Como la utilizo Lo único que haría Sería escoger En vez de la 13 La 15 Que es un poquito Más larga Me cabría un poquito Mejor las cosas Y número 2 Quizá Crecerla una pulgada Esta parte De 3.5 pulgadas Crecerla uno más Para tener un poquito Más de espacio A veces Hacia acá no hay problema A lo ancho A lo largo Sí Pero en la profundidad No hay tanto problema Quizá En vez de 3.5 Ponerle 4.5 Una pulgada más Número dos Que cambiaría Quizá ponerle El mismo sistema De imanes Aquí Me explico Sería perfecto Que no se salgan A veces vengo en la moto Y encuentro mis tarjetas Fuera Pero nada más Todo lo demás Está perfectamente fijo Obviamente no se va a salir Quizá ponerle ese sistema Es lo único Que le haría Porque todo lo demás Es perfecto Me explico Y Fuera del tamaño O sea que ya existe Una de 15 Que eso no lo cambiaría Nada más utilizaría otra La profundidad Que sea de 3.5 O 4.5 Y Fuera de eso Nada O sea No se destaca por eso Pero No caería mal Si tuvieras Aquí Algunos Espacios para poner plumas Quizá No sé Darle un poquito más De versatilidad A la mochila ¿No? Quizá no es el El caso de la marca Que la utilicen De esa manera Y se entiende ¿No? Esta ¿Qué cambiaría? Todo Quitaría el velcro 100% No se requiere un velcro En este sentido En este sentido Pondría tal vez Un poquito Un acolchonamiento Abajo En esta parte Únicamente Pondría Un sistema acolchado Para que no Este Para que realmente Te funcione Como un laptop Slip Si no Esto no No funciona No sirve de nada Y pondría Las tiras Moly Las pondría Que las puedas quitar Si es que no las requieres Entonces También la haría Un poquito Más alta Porque No cubre Ni siquiera La mochila Completa Entonces bueno Eso es lo que yo Le cambiaría Este No se ustedes Que piensen Este Pero bueno Eso es Lo único que haría En este caso Realmente ni siquiera La voy a utilizar Sabes O sea Me ocupa espacio No me protege Siento que me raya El iPad O la laptop Entonces Pues bueno No se Eso es mi Humilde opinión Ustedes sabrán Si lo utilizan o no Entonces Este es mi review Acerca del TechSack Y el Double Admin Espero les haya gustado Espero les sirva Espero que Se suscriban Voy a estar haciendo Muchos reviews De la marca He comprado varias cosas Todos estos reviews Son completamente Pagados por mi La marca No me ha mandado nada Todavía Espero que en un futuro Me manden algún producto Y bueno Este es El TechSack 13 Muchísimas gracias Por estar conmigo Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos pronto Amigos como están Olvidé mostrarles Como quedaba El TechSack 13 En mi Top Case Gibby Tracker Cae perfecto Por eso lo escogí Este es el tamaño ideal Si necesito dejar La mochila Dentro del Top Case Durante el día Y solo sacar Algunas cosas Para no estarlo cargando Cae perfecto Porque puedo dejar Mi casco Y puedo dejar La mochila Entonces Si a alguno De ustedes le funciona Cae perfecto Les veo la próxima semana Cuídense mucho Bye Bye